Silvia Quinteros Laura Gerardo Andrea Plante Fernando Perala Fabiola Alcance Luis Contreras y Ana Ramírez Y muchas gracias por venir Muy bien Yo tengo un burro más para venderlo al capasor ¿Qué fue? Fue casi noche Pues ya también estaban reciendo orejas y pollo de burro Pero que quito grito ¡Cállate, gato! ¡Por aquí! Y esta vez y la última casa que coincide se presenta y escapó corriendo junto con él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Conocer y las mujeres vestidas de iron correran a planero ¡Cuí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Sentirme 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 Y ahora, 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 ahora ¿Qué? 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!